Como podéis ver, el Valle de los Caídos, rebautizado desde 2022 como Valle de Cuelgamuros, se encuentra muy cerca de Madrid, en la sierra de Guadarrama y muy próximo al monasterio del Escorial. No voy a hablar de su historia porque de una forma u otra todo el mundo la conoce, al menos en España. Mi descripción será gráfica y visual y en ella solo pretendo reflejar mi profundo sentimiento de respeto, así como transmitir la triste solemnidad que produce saber que en el lugar, de manera oficial, se encuentran unos 40.000 cadáveres, ubicados en los osarios que se encuentran en el interior de las distintas capillas que discurren a ambos lados de la enorme galería horadada en el interior de la montaña, a la que se le dio forma de cruz latina. Aunque según fuentes extraoficiales, se supone que hay muchos más cuerpos. En el Aubo del Cuelgamuros, el gobierno de la montaña, a la que se le dio forma de cruz latina, etc., en el interior de la montaña, el observador hay una cárcel, en el interior de las distintas que se encuentran ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!